Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana Leidiana Gómez y estamos a mediados de la semana. Hoy corresponde hacerme una pequeña exfoliación en la piel. Lo primero que yo hago al llegar a casa un día como hoy es retirar todo este maquillaje. Entonces yo uso esta agua micelar, ya queda bastante poca y la uso con una toallita. Ahora retiro todo el maquillaje con suavidad, sin agredir la piel, sin extender mucho. A los ojos yo le hago una pequeña presión hacia abajo para no extender demasiado el pálpado y debajo elimino los excesos hacia afuera. Hago esto mismo en el otro ojo. Mira qué diferencia hay entre un ojo maquillado y el otro sin maquillar. Y mira que las líneas de expresión de este ojo se notan bastante. En fin, retiro todo el maquillaje con mucho cuidado, sin ser severa con la piel. Pero no dejo el agua micelar sobre la piel porque suele seguir actuando y hacer daño. Quiero comentarte que agua micelar hay de distintos tipos. Hay para pieles muy sensibles o para pieles alérgicas y hay distintas. Hay calmantes, defecto calmante para la persona que le provoca malestar. Hay distintos tipos según el tipo de piel que se acomoden a tus necesidades. Mira cómo quedó la toallita de sucia y todavía, aunque no lo notes, el rostro todavía tiene sucio. Para esto yo uso este jabón líquido de mi idea. Vierta un poquito y lo uno al agua. Por aquí vas a sentir el agua. Mi llave la abrí. Entonces, doy pequeños masajes en el rostro. Esto no tiene tanta ciencia. Luego de esto lo que hago es que no hago. Tiene unas pequeñas partículas que ayudan a exfoliar la piel. Y hace espuma, aunque no lo note, hace un poquito de espuma. Pero es bastante suave. Ya que siento que mi rostro está limpio, que pasé con el jabón líquido, que exfolié un poquito. Entonces, uso esta solución. No sé si la puedes apreciar ahí. Solución peeling. Esto es como tipo gotero, de ordinario. Es así. Tiene un colorcito muy parecido a la sangre. Deposito un poquito con el gotero. Tratando de no derramar, porque sé que eso puede mancharme la ropa. Froto un poquito sobre la piel y disperso. Se siente muy suavecito. Cuando esto está haciendo efecto, debo contarte que se siente un picorcito en la piel. Hay que dejarlo actuar unos 15 minutos. Si no soportas ardor o picazón, este producto no es para ti, porque se siente el ardorcito. Déjame enjuagarme las manos. Lo bueno es que tengo una llavecita aquí. Dejamos que actúe 15 minutos y enjuagamos con agua abundante. Así está nuestra piel. Se ve rojizo porque parece sangre. Voy a enjuagar con agua abundante luego de 15 minutos, que ya hemos usado esto. Bien, ya hemos enjuagado el producto, el suero de peeling de todo el cuerpo. Todavía aquí me siento un poquito húmeda. Pero mira que linda queda la piel. Bien suavecita, tersa. Falta hidratarla. Como mi piel es mixta y reacciona muy bien a la hidratación, yo no voy a colocar el hidratante que regularmente uso. Que el hidratante que yo uso regularmente es este. Voy a pasar de una vez a usar un aceitito que es de la misma compañía de Ordinary. Para el rostro, ese aceitito es este. Lo coloco igual que como coloqué el suero para peeling. Tiene la virtud de que hidrata, pero a la vez también unifica el color del rostro. No sé si ustedes notan algunas diferencias de hace meses atrás a ahora. Pero yo siento que me ha actuado bastante bien. Me cayó un poquito en la boca. Lo coloco y dejo que absorba dando pequeños masajes. Regularmente yo masajeo la frente hacia arriba porque me salen muchas líneas de expresión aquí. Yo siempre frunzo el ceño y de este lado hacia allá. Esto así y aquí así. Cuando esto ha actuado, entonces hay otro producto de esta misma marca que yo uso para el entorno de las ojeras. Pero yo primero dejo que este actúe porque se absorbe muy bien en la piel. Mira que linda se ve la piel. Suave, tersa. Ya casi ni las ojeras mías se notan tanto. Tengo ojeras obviamente, pero no se notan tanto. Y aquí tengo una marquita de una espinilla, fruto de las mascarillas. Pero yo quiero saber quién no ha sufrido brote de acné por nerviosismo, por el calor, por cambios hormonales, por tensión. Y ahora por el uso de las mascarillas. Cuando uno usa mascarilla debe hidratar muy bien su piel, cuidar esa área del rostro. Porque uno respira aire caliente. Y el aire caliente que uno respira tiene las bacterias que son naturales de nuestra respiración. Y por sí solo provocan ciertos brotes de acné. Mi piel no es muy dada a sufrir de acné. Pero esta espinilla de aquí me dio una batallita. Yo voy a esperar que absorba y te muestro el próximo producto. Quiero comentarte también que todos los productos que usamos en el rostro podemos pasarlos a las orejas y bajarlo al cuello. También el resto de lo que nos queda lo podemos pasar a las manos. Porque los signos de la edad y del ambiente se marcan tanto en el cuello de nosotras, las damas, como en las manos. Y a veces tenemos un rostro muy bien cuidado, pero las manos nos delatan. Entonces, todos los productos que son buenos para el rostro, son buenos para nuestras manos. Continuamos con mi proceso de limpieza profunda y de la piel y de hidratación. Que no se hace continuamente, no se esforia la piel continuamente. Debe ser una o dos veces por semana, dependiendo del tipo de piel que poseas. Mi piel es mixta, no es grasosa y yo no regularmente hago este tipo de cosas. El último producto que te voy a mostrar es este. Es para el contorno de los ojos, para unificar el color, para embellecer más o menos el área de los ojos. Y no hace falta más que una gotita en cada lado. Entonces, para esta área, lo que nos hace falta son estos dos dedos. Y frotamos con suavidad todo esto aquí. Y la ureola del ojo, el óvalo del ojo, por encima y por debajo, sin tocar dentro del ojo. Ahí está. Se siente refrescante. Hay personas que sienten que le pica un poquito. Al principio yo sentía que me picaba, ya no. No debe tocar el ojo. Solamente los alrededores. Entonces, no debes hacer presión, no es conveniente. No debes usar otros dedos porque tiene mucha fuerza. Y este dedo es el que menos ejerce presión. Por eso usamos este dedo y lo hacemos así. Para no provocar deterioro de esta piel, de esta área, que es muy delicada. Así es como quedamos después de una exfoliación, de un peeling, de una limpieza bien profunda a mitad de semana. Dime si tú has usado alguno de estos productos. Yo los recomiendo a ojo cerrado que hay que tener cuidado porque no son 100% naturales y tienen un grado pequeño de zinc que puede ser malo. Lo que yo recomiendo con cualquier producto químico que uses es que tengas supervisión de manos expertas y que no lo uses de manera muy continua. Obviamente, la disciplina en cualquier producto y cualquier procedimiento que vayas a hacer es importante. No debes abandonar un producto sin haberlo terminado para poder ver su efecto. Ahora bien, no lo prolongues muchos meses. Debes rotarlo para ver los beneficios y para tener cierto grado, cierto criterio de no caer en uso excesivo de productos que puedan deteriorar tu piel. Tampoco recomiendo exfoliación ni limpieza profunda muy continua porque puede dejar la piel desprotegida a expensa del medio ambiente y causarte más daño que bien. Estuvo contigo tu amiga y hermana Lidiana Gómez, bendiciones, disculpen el sonido del ambiente, bye, hasta luego.